Enrique Aguera Ibáñez, candidato a la Alcaldía de Puebla por la coalición 5 de mayo, se reunió con líderes del Centro Histórico en un desayuno privado para abarcar cuestiones de seguridad y promoción turística. El candidato fue abordado con el tema que vinculó a la benemérita Universidad de Puebla con una supuesta deuda al servicio de administración tributaria que se habría originado durante su gestión, misma que Alfonso Esparza, actual rector de la universidad, aclaró después como un crédito a punto de liquidarse. Soy candidato. Sería una irresponsabilidad mía contestar sobre un tema en donde yo hoy no estoy. Pero 2008 sí era usted. Sí, mi vida, pero hoy soy candidato. Porque quiero decir que no puedo yo hacer lo que tiene que hacer la institución. Pero le voy a decir algo. Las tres calificadoras internacionales están en los Fits, Rites y Moody's. Para darte una calificación, lo primero que revisan es cuáles son tus circunstancias financieras. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Eso sabía usted eso? ¿Es lo primero? Ahí tiene usted la respuesta. ¿Eso adviente en tu institución? No, yo no estoy diciendo eso. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Espérese a que responda la institución, mi vida. Espérese a que responda la institución. Pero sí. Señor, las propuestas que le dieran a los comerciantes. Aguray Bañez rectificó que en ningún momento ha criticado el trabajo de algún funcionario público en específico. Simplemente ha sido portavoz de la ciudadanía con respecto a exigencias que se extienden en el municipio. El candidato dijo que él siempre ha estado en la búsqueda de equilibrio para todos los habitantes de la capital poblana. No me refiero a nadie en particular. Estoy diciendo lo que la gente me plantea y lo que yo voy a hacer. O sea, yo tengo derecho a decir lo que yo voy a hacer o lo que yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer nada que no haya sido consensado con las ciudadanas y los ciudadanos. Y por supuesto en función de un perfil de ciudad que yo ya he propuesto. Ser muy cuidadosos. Yo siempre digo que no puedes hacer algo para beneficiar a unos y afectar a otros. Se necesita buscar equilibrio siempre en la ciudad y que siempre procuremos que a todo el mundo le vaya bien. Entonces todo eso estaría sujeto a los acuerdos, a los procesos y al diagnóstico que estamos elaborando permanentemente de qué es lo que requiere la ciudad. Conmigo no vamos a hacer otra cosa más que resolver las necesidades de los seres humanos que habitan la ciudad. Gracias. 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 Gracias.